Muy buenos días, mi nombre es Yamile García, soy miembro de la Defensa Civil del Municipio de Versalles. En este momento estamos en una jornada de sembratón. El programa se llama Bosque Naranja, lo lidera la Defensa Civil del Valle y estamos recorriendo todos los municipios del valle sembrando un arbolito. En este momento estamos sembrando, la meta es sembrar 600 árboles en Versalles. Estamos en Versalles con la compañía de las juntas de Río Frío, Roldanillo, Trujillo, La Baila, La Vitoria, Anserma Nuevo y otros municipios que se me escapan en el momento. La meta es dirigirnos a los diferentes municipios y encontrar una zona que esté desierta, que esté acabada, que esté en Malesada. Nosotros con la compañía de las entidades de los municipios, en este caso Laomata, la Alcaldía Municipal, pasantes de la Institución Educativa La Inmaculada, Camino Verde y otras entidades del municipio. Contamos con el apoyo de ellos para, ellos guadañan, unos cavan el huequito, otros sembramos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que todos los habitantes de Versalles y del Valle del Cauca y de todo el país, un árbol, porque no podemos dejar acabar nuestro planeta. Tenemos que hacer un aporte sembrando siquiera un arbolito. La meta hoy son 600 árboles y lo estamos logrando. Y de esta manera los jóvenes ayudan a contribuir con nuestro medio ambiente y desde niños, la persona de los que he sembrado un árbol y vengo a crecer. Este sería el otro lote, que luego se intervendrá para hacer también procesos de reforestación y amarre suelo, ya que en la parte alta se encuentra ya una urbanización. Entonces, el objetivo es hacer la conectividad buscosa y tener zonas de amortiguación. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José David Solano Rojas, soy el ingeniero ambiental y sanitario de Camino Verde, que es la cooperativa encargada de la administración de los servicios públicos. En este trabajo lo estamos haciendo de manera interrupcional. Nos contamos con el apoyo de la UMATA, gestión de riesgos, que es del municipio, la defensa civil de diferentes municipios y los municipios de la institución educativa, la Inmaculada, que se encuentran pagando parte de sus horas de labor social con la cooperativa, haciendo estas acciones ambientales para la mitigación del impacto ambiental y la conservación del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.